La Bolsa Española despide la jornada del miércoles con ligeras pérdidas del 0,06%, aunque logra sostener los 10.100 puntos que consiguió recuperar en la jornada de ayer. En el lado de las caídas, Enagás es el valor más castigado, se deja el 1,9%, por detrás BBVA con pérdidas del 1,11%, mientras que en el lado de los ascensos, Telefónica se revaloriza un 3,2% como el valor más alcista tras anunciarse la compra del 10% de la compañía por parte de la SEPI. Los principales indicativos europeos cierran la jornada con tendencia mixta y ascensos superiores al 1% para el Futsi 100 de Londres como el índice más alcista, tras conocerse que la inflación se redujo hasta el 3,9% en el mes de noviembre para Reino Unido. En el lado contrario encontramos al CAC parisino, que se suma a las pérdidas de la bolsa española y retrocede un leve 0,07%. Y la bolsa americana abría con una tendencia mixta y pérdidas ligeras para el Dow Jones y industriales, mientras que ahora, al término de las negociaciones en Europa, los tres principales índices de Wall Street consiguen mantener ascensos ligeros de unas décimas porcentuales, perpetuando el tono alcista desde que se conocieron las decisiones de la Reserva Federal la semana pasada. De vuelta al mercado español y dentro de la renta fija, el bono español a 10 años se mueve en el 2,94% con la prima de riesgo en 93 puntos básicos. Dentro de las materias primas, el crudo prende referencia en Europa asciende hasta los 80 dólares el barril y en el mercado de las divisas, el cruce del euro con la moneda americana se mantiene en 1,09 dólar al cambio. ¡Gracias!